La jornada va a tener una duración de 10 minutos en las que cuatro ponentes van a poder explicar su experiencia dentro del ámbito del emprendimiento en el sector de residuos. Después de su ponencia lo que va a haber es un periodo en el que tendréis todos el turno de palabra y podéis preguntarles todas las cuestiones que creáis oportuno. Entonces yo creo que sin más vamos a ir empezando por las ponencias. En primer lugar va a intervenir Niam Tiam que es de Ugarbi y cuando quieras el turno de palabra es tuyo. Bueno pues mi nombre es Niel, yo represento a la empresa Ugarbi y bueno pues os quiero simplemente llevar un poquito por los pasos que nosotros fuimos dando a la hora de empezar nuestra empresa. Bueno pues todo empieza, nosotros somos de Bilbao, todo empezó en Bilbao. Esto que veis aquí, me voy a levantar, es unas fotos de lo que es Bilbao durante la escena guseado, la semana grande de Bilbao. Entonces bueno, veis que se concentra mucha gente a lo largo de las orillas, hay embarcaciones, pues la gente va a tomar el bocata, hacer el botellón. Y bueno pues esto, lo que al final se traducía era en esto. A las mañanas nosotros lo que nos encontrábamos era la lámina de agua llena de residuos flotantes. Entonces bueno, todos esos residuos al final pues llamaban nuestra atención. O sea yo soy ingeniero de formación, tenía una experiencia previa en el campo del medio ambiente. Estuve trabajando antes en otros aspectos también relacionados con los residuos. Entonces al ver esto pues se nos planteaba una oportunidad. Nosotros veíamos que existía una oportunidad. Estos son concentraciones de manchas también después de riadas. Otros veíamos pues que bueno, que aquello no se limpiaba y acababa en el mar. Entonces bueno, pues la pregunta era, no sé si aquí hay mucha gente que está pensando en montar su empresa, si ya la tiene montada, pero bueno. Yo os lanzaba preguntas para intentar haceros pensar y ver si de alguna forma vosotros opinabais o ibais a lo mismo que nosotros fuimos. En el momento en el que ves estas cosas, pues evidentemente piensas algo o algo. Y nosotros dijimos, bueno sí, vamos a ver cómo se puede esto solucionar. Y vamos a ver si lo podemos solucionar haciendo algo que sea viable, que se pueda vender. Entonces bueno, pues comenzamos en 2008 a trazar nuestro plan de negocio. Empezamos a ver tecnologías que había en el mercado para limpiar este tipo de soluciones. Y trazamos un plan, ¿no? Y en ese momento pues nace Urgarbi. Y nosotros de alguna forma, ¿cómo redujimos el riesgo de todo esto? Pues empezamos a entrar en contacto con proveedores de embarcaciones de limpieza. Logramos que ellos nos trajeran el barco para hacer unas demostraciones tecnológicas, ¿no? En diferentes puertos. Y empezábamos a enseñar a la gente pues lo que se podía hacer, lo que se podía hacer. Esto al final también lo acompañamos con una serie de visitas comerciales. Y bueno, empezamos a ver qué respuesta tenía nuestra idea, ¿no? O sea, si tenía una respuesta y si realmente era una idea que se podía vender y que podía generar un valor. Entonces bueno, en 2008 con tres empleados nosotros fundamos Urgarbi. Y comenzamos a prestar un servicio de limpieza de basuras marinas dentro del estuario del Nervión, ¿de acuerdo? Bueno, esto fue el plan inicial. Nosotros continuamos haciendo este servicio en el Nervión y en otros lados. ¿Y qué es lo que pasó? Que bueno, pues a medida que nosotros íbamos viendo lo que recogíamos, no queríamos ser únicamente una empresa de limpieza. Empezamos a estudiar de dónde venía todo esto, de dónde venían todas estas basuras. Y lo que vimos es que gran parte de lo que nosotros recogemos de la lámina de agua con nuestras embarcaciones, pues tiene un origen asociado a los sistemas de drenaje y saneamiento, ¿de acuerdo? O sea, aproximadamente el 20% de lo que nosotros recogemos en la lámina de agua viene a través de vertidos directos de aguas pluviales y de descargas del sistema unitario, ¿no? Las alcantarillas al final cuando reciben agua de lluvia se sobrecargan y tienen una especie de válvulas de seguridad que lo que hacen es verter para que no revienten, ¿no? Entonces, todo ese agua se vierte y se vierte a causa de receptor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nosotros cuando vimos aquello, pues otra vez nos hicimos la pregunta, ¿no? ¿Hacemos algo? Y dijimos, pues sí, sí vamos a hacer algo. O sea, vamos a ver cómo se puede prevenir esto y cómo podemos de alguna forma ofrecer algo que a mediano o largo plazo sea muchísimo más sensato y económico que andar limpiando o tratando de recoger la basura en el río, ¿no? Y bueno, eso nos movió a ver que en otras partes del mundo existe lo que llaman el control en origen de la escorrentía pluvial. Es decir, no tratan el agua como un residuo, el agua de lluvia, no la tratan como un enemigo que hay que meter en un tubo y sacarlo lo más rápido de la zona en la que cae, ¿no? Entonces, bueno, ecuaciones simples, nosotros decimos, ¿no? O sea, tú cuando impermeabilizas un entorno, un entorno que antes tenía una cubierta vegetal y que favorecía unos determinados procesos naturales de infiltración al subsuelo, de evapotranspiración, lo que estás haciendo es complicar, estás complicando la situación. O sea, a medida que crecen las ciudades generamos más superficies impermeables que meten más y más y más agua de lluvia en los colectores, ¿no? Y es más y más agua de lluvia que a la larga colapsa, colapsa los sistemas centralizados de saneamiento, ¿no? Esto es para que os hagáis una idea, ¿no? Imaginaros que aquí abajo está nuestra estación de tratamiento, ¿no? Esto es una ciudad, abajo tiene un tubo que acepta cuatro unidades de agua y le están viniendo tres unidades de agua de los barrios periféricos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, que las intensidades cada vez de lluvia se disparan más, son más extremas, las ciudades siguen creciendo y al final lo que tenemos es seis unidades intentando entrar en un tubo de cuatro, ¿no? Eso nos genera una sobrecarga, produce un vertido de medio receptor, genera muchos problemas y nosotros pues somos muy reactivos. ¿Qué es lo que hacemos? Si el problema está aquí abajo, vamos a solucionarlo aquí abajo, ¿no? Ese tubo de seis lo cambiamos por uno de ocho o ponemos un tanque de tormentas, que es un depósito grande en pulmón, que almacena todo ese agua y luego lo va soltando poco a poco la edad. Entonces, bien, de acuerdo, funciona, funciona, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste, no? Estos son soluciones correctivas que tienen un coste considerable y que encima a la larga tampoco previenen el problema, ¿no? Entonces, el control en el origen lo que aboga es por actuar siempre en las partes altas de las redes de forma descentralizada, infiltrando el agua, utilizándola, no mezclándola con las aguas residuales, sino desconectándola, tratándola y vertiéndola a medio receptor. Vale, pues bueno, eso nos metimos a, empezamos a ofrecer también soluciones de drenaje sostenible, que lo que hacen es compensar o reproducir el ciclo natural del agua dentro de la ciudad, ¿de acuerdo? Esto fue hacia 2012, diversificamos, nosotros en los años de recesión doblábamos nuestra facturación cada año, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Actualmente estamos 6-8 empleados y bueno, pues simplemente como conclusión, a nosotros sí nos ayudan mucho todos los apoyos institucionales que tenemos. Hay muchas administraciones que apoyan mucho a los emprendedores, hay subvenciones que te ayudan, ¿no? A bajar todos esos riesgos. Es importante trabajar en algo que pienses que puedes ser bueno haciendo, ¿de acuerdo? Y bueno, de principales retos, pues lo de siempre, hay que dedicarle mucho tiempo, hace falta ir al banco, realizar actividades nuevas también requiere de procesos de educación a los clientes, ¿no? No es fácil cambiar los paradigmas sobre cómo se hace el drenaje en la ciudad, pero bueno, a la vez también es motivador. Y bueno, yo el enverenizaje verde creo que es una buena salida, ¿por qué? Porque generalmente todos los problemas medioambientales en este país y en casi todo el mundo han evolucionado correctivamente, es decir, hemos ido tapando parches, ¿no? Si tú eres capaz de tener algo que sea preventivo, generalmente, casi seguro vas a tener una idea de negocio rentable. Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Hola, vale, muchas gracias Nial por tu intervención. Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Lo que es el ámbito de trabajo y este tipo de gestión de residuos municipales, pero de agua, ¿no? Muy bien, ahora a continuación va a exponer el suyo Julio César de Greenbox. Sí. Bueno, primero agradecer la invitación y luego, bueno, nosotros lo que hacemos es premiar al ciudadano por reciclar. ¿Y por qué le premiamos? Porque al final lo que no se recicla termina o en vertedero o en la naturaleza. Y bueno, esta es una de las consecuencias que vamos matando, bueno, le vamos dañando la naturaleza. Y luego, aparte tenemos un problema. Todos los residuos es algo muy caro de gestionar, es carísimo, todos los servicios de recogida y limpieza. Esto es, por ejemplo, una foto de la última huelga que hubo en Lugo, el pasado verano. Pero, ¿qué hacemos con toda esta basura? ¿Qué es lo que se suele hacer? O sea, hay cuatro vertientes principalmente. Una es ir a vertedero e incineración, que son las que por directiva europea estamos minimizando. Y luego, reciclaje y compostaje. Como veis, bueno, pues España estamos bastante mal en el tema de reciclaje. Estamos 10 puntos por debajo de la media europea. Entonces, bueno, nosotros nos hemos ido centrando ahí. ¿Y qué sistemas tenemos ahora mismo para reciclar en Europa? Hay dos principales. Uno que es el que tenemos en España, que es el sistema integral de gestión, Covidrio, Ecoembes, que con eso llegamos a un 70%. Es un sistema que se enfoca sobre todo en concienciar al ciudadano. Y luego, sin embargo, tenemos en Europa lo que se usa en Alemania y Holanda, que es yo pago un poquito más por el envase y luego cuando yo lo llevo a reciclar me devuelven ese dinero. Con eso se alcanzan cotas del 98-90%. Es decir, cuando pinchamos un poco en el bolsillo del ciudadano, conseguimos mayores rendimientos. Entonces, nosotros lo que proponemos es premiar al ciudadano por reciclar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el funcionamiento? Es muy sencillo. Tú vas a seguir separando tus envases de bebidas, los traes a nuestros puntos para reciclar y a cambio lo canjeas por promociones que tú escoges en el sitio, imprimes el ticket y lo disfrutas. Por ejemplo, ahora mismo con 20 envases de bebidas podrías tener un 3% de descuento en gasolina, podrías tener 4 euros de descuento en una compra en un restaurante superior a 50 euros. Es decir, tú escoges la promoción. ¿Quién se beneficia de todo este sistema? Primero, el usuario. El usuario está viendo premiada su actitud, que ahora mismo no se le premia de ninguna manera. Luego, la ubicación. La ubicación da un nuevo servicio y consigue llevar gente. Y un porcentaje de esa gente que va se traduce en ventas. Luego, las tiendas y marcas. Es una nueva manera de captar y fidelizar clientes. Además, están potenciando su imagen verde. O sea, ya no solo es como ocurre en Europa, que son los supermercados los que se benefician de este sistema. Aquí una marca de ropa o un restaurante local, cualquiera, se puede beneficiar de esta imagen. Y luego, por supuesto, las ciudades. Las ciudades al final lo que están consiguiendo es que se involucren más ciudadanos. Hay un porcentaje que no se llega con concienciación. Bueno, pues vamos a ponerle algo encima de la mesa para que vaya. Pero vamos, nuestra principal innovación son dos. Una, que es el concepto de premiar por reciclar y que el propio ciudadano escoja su promoción. Y luego, la herramienta de marketing. Estamos captando datos sobre los hábitos de reciclaje y de consumo. De hecho, por ejemplo, ahí esos son todos nuestros usuarios y están clasificados por el código postal. Bueno, pues nos dice, tanto a la gasolinera, que sería ese punto que aparece en el centro, que es Petrolandia, aparecería cuáles son sus clientes, ¿no? Bueno, pues, y evidentemente, yo, de esos clientes, siempre perfiles ciegos, sé cómo recicla, es decir, qué recicla, cuándo recicla, la frecuencia y luego en qué lo consume. Pero, en función de qué nos basemos, si hábitos de consumo o de reciclaje, tenemos dos tipos de clientes. Uno, la ubicación privada, estaciones de servicio, centros comerciales o mercados municipales. Da un nuevo servicio, atrae gente y luego, además, puede superar un nuevo ingreso, porque cada tienda que se anuncia, paga. Y se consigue, sobre todo aquí esto está enfocado a incrementar las ventas y conocer mucho más a su cliente. Por otra parte, tenemos los servicios, las empresas, bueno, aquí estamos, ahora mismo veo ACS, pero vamos, FCC, cualquiera que sea una gestora de servicios medioambientales o los ayuntamientos. ¿Qué conseguimos también? Conseguimos sacar los envases de las papeleras. El 60% de las papeleras suelen ser envases. Por eso, lo llevamos a un punto y lo estamos concentrando, con lo cual ya estás optimizando la limpieza. Luego, además, nosotros sabemos cuándo está lleno o cuándo no el contenedor. El camión pasaría a recogerlo a éxito, no como pasa ahora, que el camión pasa todos los días, que hace su ruta. Ahí podríamos llegar hasta un 8% en ahorro. Luego, además, tenemos el tema de cuando si subimos, si incrementamos la tasa de reciclaje, estamos recogiendo más material. Y, además, estamos recogiendo más material más limpio, porque está separado ya. Con lo cual, es un mayor ingreso para el ayuntamiento. El ayuntamiento, al final, cuanto más recicla, más dinero recibe. Y luego, todo este material que hemos sacado del circuito, o que hemos recogido antes para llevarlo a la planta de envases, es material que no va al vertedero, con lo cual es otro ahorro para el ayuntamiento. No va a gastar tanto en la tasa de vertedero ni tratamiento final. Es decir, que con el objetivo de fomentar el reciclaje y el consumo responsable, estamos consiguiendo todos estos ahorros. Pero nuestros objetivos son, aparte de fomentar estas actividades, ser un nuevo servicio para centros comerciales, estaciones de servicio y ubicaciones privadas. Y luego, sobre todo, aportar datos a las ciudades para que se ahorre en la gestión de residuos, que se optimice. Ahora mismo no hay datos, entonces hay que conseguirlos. Y luego, qué es lo que hemos hecho hasta llegar aquí, que es también un poco el tema de este aula. Nosotros lo que conseguimos es, primero, salimos a la calle con un piloto. Lo validamos, fuimos al centro comercial Isla Azul, lo pusimos y la verdad es que fue un éxito. Conseguimos 16.000 envases, es verdad que nos costó mucho tiempo, dos meses de puesta en marcha, pero lo validamos. La gente lo usaba, lo quería y además las tiendas también participaban. Una vez validado, pero siempre por supuesto con mejoras, hemos entrado en un proyecto de I más D, de financiación, que es el antiguo Ministerio de Ciencia e Innovación y ahora es Economía y Competitividad. Bueno, pues el objetivo de este proyecto, que termina en febrero, es que vayas con el móvil y te identifiques y sepas con el móvil quién has reciclado, cuánto has reciclado, incluso que luego puedas consumir la oferta con el móvil. Después de estas dos actividades, hemos conseguido estas referencias, conseguimos los contratos para poner en dos gasolinas, que es lo que ahora mismo tenemos. Pero sobre todo, si queréis montar una empresa, queréis emprender, yo lo que os recomiendo es todo el tema de concursos de emprendedores. Son muy importantes, ayudan mucho más de lo que parece. En el caso de Emprende con Vodafone, pues tienes unos talleres prácticos, donde presentas tu proyecto delante de 18 personas y tienes 18 puntos de vista diferentes. Te ayuda muchísimo a consolidar tu modelo, a ver otros puntos de vista, tecnológico, marketing, que en ese caso a nosotros marketing nos faltaba al principio. Y luego además te da la posibilidad de presentar delante de inversores. Al final una startup necesita inversión, antes o después la va a necesitar, con lo cual, vale, cuando antes hablemos con inversores, mejor. Bueno, luego aparte, gracias al programa de Emprende con Vodafone, te certifican con ER, que bueno, al final es certificación emprendedora y lo que te dice es que tienes la idea clara y que puedes salir al mercado a vender. Luego, bueno, Fundación Emprendedora, Fundación Vodafone, y luego en Pasión IE, que hemos aprendido que es del Instituto de Empresas, tienen una formación mucho más financiera y legal. Y además compites con empresas de tu mismo sector, ¿vale? Es muy importante, insisto también ahí otra vez. Hay que saber, hay que, te tienes que ver por dónde va la evolución de tu sector. Y luego en el caso de Soy Emprendedor, nos ha dado muchísimos contactos, nos ha, vamos, muy bien, la verdad es que en este caso, bueno, lo organiza Spain Startup y es una maravilla, te mueve muchísimo. Al final las startups somos la innovación de, un poco departamentos de innovación de las grandes. Y todas estas empresas te dan muchísima visibilidad. Es muy importante todos estos temas de concursos y además también te da, no solo cara, no solo te pone cara, digamos, en el mundillo de emprendedores, sino que también te ayuda a presentarte a empresas grandes para que te escuchen y ahí en este caso te dan ellos mismos los contactos. Y esos son principalmente mis consejos. Y luego, por supuesto, muchísimo cuidado con la tesorería. O sea, cuando vayas a emprender hay que, hay que, el business plan o esto te pone en tu sitio. Y muy importante eso, el dinero que tú tengas previsto gastar, cuándo vas a ingresar, pues todo eso tiene que, es muy importante, todo el tema financiero. Y es generalmente a los perfiles más técnicos lo que nos falta, con lo cual, cuidado ahí. Y poco más, ya nada. Muchísimas gracias y si queréis reciclar, estamos en la carretera de Colmenar, en la gausinera de Petrolandia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante, me ha gustado mucho. Es un sistema de depósito de evolución y retorno, ¿no? En el que utilizáis las TICs, ¿no? Para conseguir una mayor información y... Sí, no llega a ser... Vamos a la tríos, sentados. Perdona. ¿Le puedes subir a él un poco? Sí, ¿ahora? Ahora. No llega a ser sistema de evolución y retorno, porque es dinero, y nosotros lo que es... Pero sí que, bueno, es una manera de... Es una especie de incentivo, sí. Pero no llega a ser dinero. Y luego, aparte, el envase sigue perteneciendo a ECOEMBES o al ayuntamiento. O sea, es una mezcla de los dos. Complementamos al SIG, en este caso, porque le ayudamos a incrementar la tasa de reciclaje y llega a una parte que no llega con la concienciación. Y en el caso del sistema de depósito de los alemanes, por ejemplo, casi siempre lo tienen puesto en supermercados. Bueno, pues aquí se podrían beneficiar, por ejemplo, tiendas de moda. O sea, en el supermercado le podría aparecer más publicidad. Es un poco también compartir, que no solo se queda ya en el supermercado. Vale, vale. Luego, si te parece en el debate, podemos... Sí, perfecto. ...hablarlo entre todos. Bueno, a continuación, va ahí de Reciclín, ¿no? Sí. Viene Pablo, ¿no? Pablo, sí. Que va a hacer su charla. Muy bien. Yo me voy a poner en el atril, porque no estoy tan acostumbrado a hacer presentaciones como los compañeros. Bueno, nosotros... Es un concepto un poco distinto. Somos una empresa reciente. Nos estamos constituyendo. Es un proyecto... De hecho, estamos ahora mismo validando nuestro proyecto piloto, haciendo la recogida. Y, bueno, básicamente os queríamos contar un poquito cuál ha sido nuestra experiencia a lo largo de todo este año de incubación. Desde cómo empezó la idea, cómo ha ido evolucionando esa misma idea, la creación del equipo, la selección de esta idea por una incubadora de negocios, y el foco de la propia idea de negocio. En fin, todo este viaje de emprendimiento que hemos desarrollado este último año. Yo soy publicista de formación por la Universidad Pontificia de Salamanca, y allí fue donde vi como todos los días una persona pasaba a recoger los residuos domiciliarios en la puerta de tu casa. Los dejabas en el umbral de la puerta, y él pasaba todos los días a la misma hora para depositarlo en el contenedor más cercano. Entonces, cuando acabé la carrera, me trasladé a Valencia, y ahí vi que no se hacía este servicio, que era una cosa nueva. Y entonces, ahí nació la idea de Basurín, que era como se llamaba el proyecto en sus orígenes. A partir de aquí, la idea empezó a crecer, empezó a evolucionar, empezamos a necesitar más gente en el equipo, donde nos pusimos en contacto con Roberto, tanto por sus inquietudes como su experiencia en el sector de ventas, complementa perfectamente las necesidades que tenía Reciclín en ese momento. Y a partir de ahí, la empresa fue evolucionando, fue creciendo, hasta lo que hoy en día es Reciclín. Reciclín es un proyecto que ha nacido en la incubadora de negocios, de SocialNES, una de las incubadoras más prestigiosas a nivel social de este país. Consiste en la recogida pionera en origen de cápsulas de café y este tipo de envases monodosis. Nosotros lo que hacemos es un aprovechamiento al máximo de todo el residuo, tanto del envase como del residuo orgánico que contiene en su interior. La cápsula la valorizamos con los gestores de residuos oportunos y el café lo reciclamos transformándolo en un abono, un mus de lombriz 100% ecológico. Sobre todo, esta idea fue creciendo, fue evolucionando. Al principio partimos con la idea, como os comentaba, un tanto dispersa de recoger los residuos domiciliarios en la puerta de los vecinos. Y fue SocialNES la que nos ayudó a hacer foco, a crear un objetivo concreto de nuestra idea de negocio que nosotros hemos concretado en Vertedero Cero. Y bueno, nos pusimos manos a la obra, empezamos a hacer estudios de mercado, estudios de mercado, y ahí nos dimos cuenta de... Empezamos a ver toda la cadena de valor de la cápsula de café, qué pasaba con esa cápsula de café. Y cogimos datos que nos decían de la OCU, por ejemplo, que el 73% de las cápsulas acababan, no se reciclan adecuadamente. Y entonces nos dimos cuenta de todo el problema que pasaba, de que se estaba generando un residuo que hasta ahora no se generaba con las antiguas cafeteras o con las otras cafeteras tradicionales. Y entonces esto suponía un retroceso a nivel medioambiental. Todo esto lo cumplimentamos. Como hablamos de emprendimiento social, esta idea de negocio no tiene sentido si no la acompañamos de una función social, de aportar valor social a esta idea. Y por eso hemos decidido incorporar en todos nuestros procesos de trabajo a personas en riesgo de exclusión, hablamos de mayores de 45 años, mujeres, personas con diversidad funcional, que son los que van a realizar el trabajo en el día a día en nuestra empresa. Por lo tanto, no se trata solo de ser respetuosos con el medioambiente, sino también de ser respetuosos con nuestro entorno y contribuir a esa inserción social de ciertos colectivos. Y si os parece, ahora a continuación mi compañero Roberto os hablará un poquito más de SocialNES, qué es esa incubadora y qué ganamos con todo esto. Bueno, yo soy Roberto Soler y como bien dice Pablo, formo el equipo Reciclin. Y bueno, hace alrededor de un año o así, nos apuntamos al Día de Emprendedor de Valencia, que se celebra todos los años en la Feria de Valencia. Y bueno, allí descubrimos y conocimos la incubadora SocialNES, que a lo largo de todo este año nos ha facilitado un gran equipo para desarrollar un plan de negocio sostenible y con viabilidad. Y que el papel en realidad lo coge todo, tú escribes, multiplicas y dices, voy a ganar 200.000 euros al año. Ay, qué guay, pero eso hay que desarrollarlo y trabajarlo y pasar muchas veces por la dark side, que la llaman, por la zona oscura y volver otra vez. Y yo esto no lo sé, si lo voy a sacar. Y vuelves a pensar y vuelves a ver qué hago con esto. Y bueno, pues gracias a este equipo de mentores, que son cada uno en sus ramas, legal, marketing, comunicación, etc. Y además un coordinador del proyecto, que es Carlos de la Cruz, un actual gerente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, o sea, una persona de prestigio, que además todo este equipo formado hace este trabajo gratis. O sea, lo hacen por ayudarnos a crear emprendimiento, a crear emprendimiento social, a poder sacar a personas en riesgo de exclusión de esa situación tan difícil que tenemos en este país actualmente. Y bueno, pues ahí hemos ido desarrollando este plan de negocio, esta idea, cuajándola y trabajándola poco a poco. Y bueno, esos son nuestros pasos que hemos estado, que habéis visto ahí, para arriba, para abajo, mucha ola. Y bueno, en conclusión, lo que os tengo que decir es que, o si tenéis una idea y no la ponéis en valor, no sirve para nada, se quedan todas en el tintero. Hay que esforzarse y apostar por ella, y bueno, arriesgarse, que bueno, que es lo que tenemos que hacer. Así podemos entre todos ayudar a crear un poquito un medioambiente mejor y una sociedad un poquito mejor para todos. Y bueno, voy a poner un vídeo que tenemos que explica un poquito todo sobre nosotros. Reciclín es un sistema pionero en la recogida de residuos a domicilio. Nuestra intención es pasar del residuo al recurso y nace como solución a un problema concreto. Realizamos un adecuado proceso de reciclaje con el cual reducimos los residuos que acaban los vertedores. Tal y como aparece en el programa de la Unión Europea de Horizonte 2020, en España actualmente, solo reciclamos un 30% de nuestros residuos domiciliarios, frente a un 50% que nos exige la Unión Europea para el año 2020. Además, si reciclamos correctamente todos estos residuos, seremos capaces de ahorrar hasta 72.000 millones de euros anuales en los países comunitarios y generar hasta 20 millones de puestos de trabajo verdes. Desde Reciclín, impulsamos el programa Vertedero Cero, centrado en la gestión de cápsulas de café e infusiones. Estos residuos, por su pequeño tamaño, no pueden ser gestionados por el sistema de recogida actual. La cámara de los vertederos contamina nuestro planeta. Son altamente contaminantes por dos motivos. Uno, el envase, fabricado de plástico aluminio. Dos, la parte orgánica. El café emite metano, que es hasta 20 veces más nocivo que el cero. El reciclín recoge estas cápsulas en origen para realizar un aprovechamiento específico de sus componentes. Por un lado, tanto plástico y aluminio son valorizados por los ciclones. Y por otro lado, con los puestos de café, realizamos un fertilizante de alta calidad, mediante el proceso de permicompostaje y en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. La ciclín ha finalizado su fase de piloto con resultados positivos, tanto en educación socioambiental como en gestión de la visión. En los próximos tres meses, dará comienzo nuestro programa Exclusión Cero, donde trabajaremos con colectivos en riesgo de exclusión mediante la colaboración con iniciativas opinionarias. Nuestra intención es, en cinco años, estar establecidos como un referente en ese terreno de ciclaje. Muy bien, muchas gracias. Muy bueno el vídeo. Bueno, y para concluir, Julio va a presentarnos su experiencia. A ver, ya funciona esto. Muy bien. Bueno, pues yo soy el único que no se ha traído una presentación ni mucho menos tan bonita y tan sofisticada como la de nuestros amigos Roberto y Pablo. Así que os voy a tener que pedir un favor. Me tenéis que ver como el tío más alto, más rubio, más guapo de todos los presentadores, porque si no, no voy a llamar vuestra atención. Bueno, me han pedido que os cuente qué ha sido la experiencia de mi empresa, Core Global, durante estos años de vida que lleva. Y para hacerlo, y sobre todo desde el punto de vista del emprendimiento, que me imagino que algunos de aquí, sobre todo viendo caras jóvenes, pues estáis enfocados a eso o pretendéis hacerlo, pues vamos a empezar por el final, contando qué es Core hoy en día. Core Global hoy en día es una empresa que se dedica a la gestión de residuos de oficina, fundamentalmente a los cartuchos usados de impresora, esos de láser y de tinta que tenéis todos en casa y en las oficinas. Y tenemos presencia en toda España, en Francia y en Portugal. Pero a esto no se llega en dos días ni de cualquier manera. Yo me puedo mover, ¿no? Me imagino. No está por ahí el jefe. Hace 17 años que empezamos con la empresa. No ha sido ayer, precisamente. Pero ¿cómo empezamos nuestra empresa? Mi socio, Pablo Condi, y yo empezamos como podéis empezar cualquiera de vosotros, como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Éramos dos, con unos ahorritos como pueden ser hoy en día, más o menos 20.000 euros, algo por el estilo, con muchas ganas, mucha voluntad, mucha intención de hacer algo nuevo, sobre todo en el mundo del medio ambiente, que es lo que más nos llamaba la atención. Imaginaos que hace 17 años el mundo del medio ambiente estaba en pañales en España. No había prácticamente legislación, no era muy confusa, no había ningún tipo de reglamentación a nivel municipal, no se entendía siquiera qué es lo que hacíamos. A nivel comercial nadie sabía lo que hacíamos, nadie lo entendía. Eso de que tú le dijeras a alguien, no, guarda esto, no lo tires, que yo te lo recojo y además te lo pago. O sea, era algo, la mayoría de la gente pensaba incluso que le tomábamos el pelo. Bien, pues lo que empezamos es poco a poco, bueno, de hecho, no empezamos ni siquiera recogiendo esos cartuchos, lo que empezamos es reciclándolos. Es decir, contactábamos con la empresa, con el consumidor final, recogíamos ese cartucho que él había gastado, lo recomponíamos y se lo volvíamos a dar, a vender para que lo reutilizara. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Y es una, evidentemente es una lectura que se puede sacar de nuestra historia y que es aconsejable para todo el mundo, y es tener los oídos y la mente abiertas. ¿Qué es lo que ocurrió? Nos dimos cuenta de que nos fallaba la principal materia prima que necesitábamos para reciclar, que era el cartucho vacío. Nadie venía y nos decía, pues toma de esto, toma de esto, toma de esto, lo reciclas y lo vuelves a vender. Eso no existía, porque como os decía en aquella época, no había conciencia del reciclado. Entonces nadie tenía esas unidades disponibles. Como detectamos que evidentemente había un problema de suministro, pues se nos ocurrió ver la forma en que podíamos desarrollar esa logística inversa que necesitábamos. Que alguien captara esos cartuchos usados para poder vendérselos a los que como nosotros reciclábamos. Y nos fuimos metiendo en ese campo, investigando a nivel internacional, vimos que en Estados Unidos, en algunos países de Europa, se hacía con bastante asiduidad, con bastante fuerza y fuimos girando el rumbo de nuestra empresa hacia ese otro lado. Entonces, bueno, digamos que de la necesidad hicimos virtud. Entonces, como teníamos un problema de suministro claro y nuestro negocio no podía avanzar porque no había lo que necesitábamos, empezamos a generarlo. Al final acabamos dedicándonos exclusivamente a eso y llegó un momento en que no dábamos abasto. Éramos dos, lo hacíamos todo y, bueno, pues teníamos un negociante que nos iba bien porque previamente, además, todo hay que decirlo, nos habíamos arruinado porque el querer desarrollar lo que nosotros queríamos desarrollar cuando había tanto rechazo por parte de la sociedad a lo que hacíamos, pues era complicado. Y entonces, el conseguir que los números dieran era muy, muy, muy complicado. Bien, pues nos arruinamos y de ahí también podemos sacar una lección bastante importante para el emprendedor. ¿Estás dispuesto a fracasar? Porque es muy importante. Esto no es para quitarle el ánimo a nadie de hacerlo, sino muy al contrario. Hay que ser realista y previsor, saber que eso puede ocurrir y tenemos que estar en permanente alerta para que no nos ocurra. En Estados Unidos es muy habitual que tú en un currículum pongas he fracasado en esto, en esto y en esto. Aquí lo vemos como, oh, se ha fracasado. No, es al contrario, porque del fracaso aprendemos muchísimo. No tenemos que llegar a eso y precisamente sabiendo que puede ocurrir tenemos que estar muy enfocados en lo que queremos conseguir y lo que queremos hacer para que eso no nos pase a nosotros. Bien, pues variamos un poco el rumbo de nuestra empresa, empezamos a crecer, desarrollar el negocio de la captación de los cartuchos usados con más fuerza hasta el punto en que ya, por así decirlo, no nos interesaba seguir con lo otro porque habíamos encontrado lo que puede llamarse un nicho de mercado. Nadie lo estaba haciendo con regularidad, de hecho nadie le estaba dando un formato profesional, regulado, con manuales, con todo lo que debería de componerse cualquier negocio que se precie y decidimos dar un salto. Teníamos la opción de empezar a abrir delegaciones propias en otros sitios o hacer otro formato y decidimos el formato de franquicia. Empezamos a abrir franquicias en toda España, además lo hicimos bastante rápido. Era rápido porque era lógico también, era un formato comercialmente atractivo. Tú ibas a las empresas y a los organismos a ofrecer, comprar en lugar de vender. Eso siempre es mucho más fácil. El rechazo al no es mucho más llevadero. Entonces se desarrolló rápidamente y empezamos a crecer. Luego pasamos a Portugal y de ahí pasamos a Francia. Como al cabo de los años el mercado ha madurado, la legislación ha madurado, todo ha cambiado de una manera ostensible, nosotros hemos tenido que cambiar también para adaptarnos a los tiempos y mucho más en los tiempos de crisis. Nuestro negocio ha sido anticíclico, es decir, cuando las empresas han ido mal, nuestro negocio ha crecido porque las empresas han querido reducir costes, han recurrido al cartucho reciclado, con lo cual nuestro negocio crecía. Pero al mismo tiempo, después llegó lo que tenía que llegar, las empresas cerraron una detrás de otra, cayó el tejido industrial prácticamente a la mitad, con lo cual nuestra principal fuente de suministro cayó también. Entonces nos hemos tenido que ir adaptando. Bueno, es una evolución, como otra cualquiera. Seguimos vivos, gracias a Dios, hoy en día y seguimos funcionando en todos los sitios donde estábamos, pero con un formato diferente. Empezamos como una empresa pequeñita, sola, cambiamos a ser formato de franquicia, ahora tenemos delegaciones propias, franquicias, partners y agencias comerciales, o sea, hemos hecho un mix y seguimos ahí en la batalla. La idea es, evidentemente, no quedarnos ahí, es seguir evolucionando y adaptándonos al mercado. Posiblemente, bueno, ya estamos cambiando porque ya estamos haciendo micro recogidas de residuos de oficina. Lo que son los RAE, los residuos electrónicos, los cartuchos, fluorescentes, pilas, etcétera, el papel confidencial y demás que se generan en todas las empresas. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo de diferente? Pues estamos utilizando esa capilaridad que hemos generado a raíz de captar empresas en toda España, en Francia y en Portugal, para recoger esos cartuchos vacíos, para, como ya tenemos la capilaridad y la logística preparada, hacer logística de otro tipo para otro tipo de residuos, utilizando los mismos transportes, el mismo personal, el mismo tiempo, etcétera. Y le damos, además, al usuario final un servicio que es difícil de lograr por otro lado. Lo más costoso de la gestión de residuos es el coste del personal, la infraestructura y los medios de transporte. Entonces, nosotros, como eso ya lo tenemos solventado, lo que estamos haciendo es utilizar una infraestructura ya creada para dar un servicio que a la microempresa le cuesta conseguir a un coste bajo. ¿Por qué? Porque nosotros lo mismo desplazamos a un señor para recoger 50 cartuchos usados que una impresora, un teclado, una pantalla, dos fluorescentes y un puñadito de pilas. Sí, perfecto. Entonces, bueno, simplemente que veáis que de una idea sencilla, que medioambientalmente es correcta, que además es de autoempleo, se puede generar más cosas estando abiertos a lo que da el mercado, estando abiertos a las ideas que nos pueden llegar dentro de nuestro propio negocio y, bueno, arruinándose se puede salir adelante también y hay que seguir innovando y trabajando permanentemente para mejorarlo. Gracias. Muchas gracias, Julio. Y ahora, si os parece bien, vamos a dar el turno al público para que pueda realizar sus preguntas a cualquiera de los ponentes. No sé si tenéis alguna cosa que añadir, algún comentario también. A la señora. Esperen un momento, encienda el micro, por favor. Ahora, ahora sí. Perdonad un poquito, yo he llegado así muy apresurado, pero aquí estaba primero, me he bajado abajo porque me dijeron que la sala era abajo, he estado dando las vueltas porque yo estaba muy interesado en esta comunicación. En esta especie, digamos, de parte del Congreso, sobre todo porque era, evidentemente, digamos, la fortuna que a veces se pone en este momento. Yo represento a la asociación Proyecto Urraca, soy profesor titular de la Universidad de León y desde hace 15 años estoy, de alguna manera, desarrollando el Proyecto Urraca. El Proyecto Urraca es las siglas de uso racional de los residuos arrojados a los contenedores azules. ¿Vale? Recupera libros, revistas, fastículos, DVDs, porque tengo perfectamente la convicción desde hace más de 19 años de la cultura escrita y la reutilización de la cultura escrita es el futuro laboral de la mayoría de los jóvenes españoles, de muchos de los que están en este momento, digamos, en paro. Yo me encantaría, evidentemente, que los ponentes o las personas que están presentes se pronunciaran sobre la reutilización del papel y cartón que se tira a los contenedores, que no es un envase, que es cultura escrita. Y los que me quieran conocer un poquito más de la actividad y lo sepan, sepan que la única última actividad que salimos muchísimo en todas las noticias, la reutilización o el encuentro de una suma teológica de Santo Tomás de Aquino de 1581. Para media España soy un Quijote, porque lucho contra el reciclaje y las empresas del reciclaje. Y, evidentemente, a mí me ponen todas las trabas del mundo en las plantas de reciclaje porque recupero los libros, las revistas, los fastículos y, evidentemente, intento que el futuro laboral de muchos jóvenes y de muchos españoles sea diferente. Simplemente quería decir eso. Y siento no por haber podido llegar antes y escucharles que traía muchísima, digamos, inquietud por hacerlo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias por la participación. ¿Alguien quiere, relacionada con alguna de las ponencias? Hola, buenos días a todos y gracias por vuestra participación, así como por las ideas que nos habéis dado a todos de cara a un futuro profesional. Lo que me gustaría preguntar es cómo se puede gestionar o cómo se hacen esas recogidas de las cápsulas en las casas o en los particulares, teniendo en cuenta que hoy en día uno de los grandes costes que tiene todo esto es el transporte. ¿Cómo podéis hacer una logística? ¿Cómo podéis hacer una logística de llegar casa a casa? ¿Cuál es vuestro valor añadido ahí y cómo le sacáis una rentabilidad? Muchas gracias. Muy bien. Nosotros, bueno, realizamos la recogida en origen, poniendo puntos y contenedores en las comunidades de vecinos. No es viable que vayamos puerta por puerta en cada domicilio. Y no solo eso, lo acompañamos con puntos de recogida, con convenios con ayuntamientos para tener un contenedor en la calle. Pero, independientemente de eso, no se trata solo de maximizar los beneficios, sino también de generar impacto y generar valor social. Por eso, a lo mejor no es tan importante, que sí es importante, evidentemente no podemos funcionar si no somos rentables, pero la rentabilidad a lo mejor está en otra línea de negocio. Nosotros, con esa línea de negocio, lo que aportamos es valor social y trabajo, dar trabajo a colectivos que ahora mismo no están en su mejor momento. Y la rentabilidad son otras líneas de negocio de la empresa, lo que nos proporciona esa rentabilidad para cubrir esa línea de ejecutoria. Hola, mi pregunta es también para Pablo y para Roberto. Me ha llamado especialmente la atención vuestra aportación, porque soy de Salamanca, he estudiado en la UPSA. Y, precisamente, cuando me vine a Madrid, me sorprendió encontrarme los contenedores en las casas. En la vida me han venido a recoger la basura doméstica, o sea, a mi casa, la basura doméstica. Y, por eso, quería preguntaros por vuestra inspiración, por ese sistema del que estáis hablando, que supongo que será más en zonas del centro o algo por el estilo, pero me ha llamado la atención por eso, porque, precisamente, el contraste lo he notado al venirme a Madrid. Yo, personalmente, en Salamanca eso lo viví casi en cada piso en los que estaba. Ya sabes que los estudiantes, vamos, casi cada año cambiándonos de piso. Entonces, en cada piso tuve ese servicio y era muy generalizado y muy colectivo, o sea, muy extendido en toda la ciudad. Y eso, al llegar a Valencia, no se hacía. Y eso fue el origen de la idea de negocio. Evidentemente, el plan de negocio nos ha hecho cambiar, modificar, quitar, poner... Hasta que hemos encontrado el foco del negocio, pero ese es el origen, es la idea madre sobre la que partimos. Y el estudio de mercado nos ha dado el foco y el centro de nuestro objetivo y nuestra línea de actuación. Hola y gracias a todos. Bueno, estoy bastante nueva en España, pero me parece que casi cada ciudad, cada parte de España tiene un sistema muy diferente para reciclar. Y por eso, bueno, con su empresa ha crecido mucho, con las nuevas. ¿Cómo está pensando, cómo puede tener la misma empresa en ciudades que tienen sistemas de reciclaje tan diferentes? Sí, bueno. Pues bueno, yo te cuento un poco desde nuestra perspectiva. Bueno, en España tenemos, para bien y para mal, 17 comunidades autónomas. Con lo cual tenemos, para bien y para mal, 17 legislaciones de medio ambiente. Y se supone que es la misma, todo nace de la directiva europea, deberíamos todos de tener lo mismo, pero ni se aplica igual, ni se aplica en todos los sitios al mismo tiempo. Entonces, es muy complejo. Nosotros llevamos 17 años peleándonos con todas las comunidades autónomas, con la legislación de todos los sitios. Y además cambia. Lo que hoy en Castilla y León es un residuo peligroso, mañana es residuo no peligroso. Lo que hoy es un residuo no peligroso en Extremadura, mañana es un residuo inerte. Luego es un residuo urbano. Vamos dándole vueltas y al final uno no sabe ni por dónde va. Esto, desgraciadamente, a lo que nos lleva casi siempre, a nosotros intentamos que no, pero es complicado cumplir siempre al 100% de la legislación, es que acabemos saltándonos la normativa. Es así de triste. Nosotros intentamos no hacerlo por todos los medios, creo que cumplimos el 98% de las cosas que deberíamos de cumplir, pero es que te lo ponen muy difícil. Y yo entiendo que para la empresa nueva, para el que acaba de empezar, para el que no tiene pocos recursos financieros o de personal y demás, es muy complicado abordar ese tema sin saltarte la legalidad. Es muy complicado. No te puedo dar una fórmula. Sencillamente es conocer todas las legislaciones, estar muy atento a todas y, evidentemente, en cada sitio ir intentando pisar los menos charcos posibles. Sí, nosotros en nuestro caso, como vamos a ubicaciones privadas, actuamos siempre de puerta para adentro, no para afuera, con lo cual nosotros no hemos tenido en este caso ningún problema. Tenemos otro acuerdo firmado con un ayuntamiento y al final negociamos directamente con el ayuntamiento y él sabe la utilidad de nuestro sistema y él sabe dónde enfocarlo. Evidentemente nos pide ideas, nos pide cómo maximizar el resultado, pero digamos que no llegamos a esa estructura tan macro. Siempre es como de puertas para adentro para optimizar un poco la gestión interna. Entonces no hemos tenido ese problema de momento. Hola, yo también soy emprendedor y quería que me dierais unas pistas o consejos que podría tomar. Mi empresa se dedica a dar información sobre reciclaje. Siempre supongo que pasa lo mismo con todas las empresas. Tenemos como tres patas principales, hacer las cosas bien, que supongo que cada uno cuando se meten estos tinglados ya es consciente de que lo pueda hacer bien y al menos ser el mejor. Y luego están las dos patas que para mí son fundamentales. Una parte es la inversión, tener el capital o los recursos para hacerlo. Y segundo o tercero, en este caso, la comunicación. No es solo que tengamos capital para hacerlo, que lo hagamos bien, sino que también nos conozcan, que cada vez nos conozcan más clientes o más usuarios. Entonces a ver si nos podéis dar a todos un poco unas pistas sobre cómo comunicar o cómo habéis hecho esa comunicación para que os conozcan, para ser más exitosos. Y sobre todo la inversión. Habéis hablado de Social Nest. A lo mejor tenéis alguna otra pista. Bueno, yo lo he dicho antes. Yo te recomiendo concursos de emprendedores. Y luego, por supuesto, todas las búsquedas de financiación pública que puedas ver. Ahí te vas a encontrar financiación en ayuntamientos, financiación en programas europeos, en I+.D. Ahí ahora, por normativa, quiero recordar, ha cambiado y están potenciando también el tema de comunicación. Y la comunicación, eso sí que es moverte y prácticamente habrá uno que esté escribiendo o moviéndolo y el otro todo el día afuera. Pero muy importante la financiación y luego contrastar si tu modelo de negocio es viable. Entonces, yo creo que todas esas cosas de concursos de emprendedores te van a ayudar bastante. Nosotros, por lo menos, si me permite, damos fe de eso y no solo de Social Nest, esta incubadora de negocios, sino de otras muchas que están saliendo ahora, que están floreciendo, incubadoras, aceleradoras. Y bajo mi punto de vista también, los blogs, creemos que es una herramienta de comunicación, son unos prescriptores muy importantes de nuestra marca en particular. Sí, yo en nuestro caso también. Las redes sociales yo creo que tienen un papel fundamental en la comunicación ahora en este siglo. Luego también, bueno, si es verdad, nosotros también nos dieron varios premios en nuestra trayectoria. Son importantes, te dan autoestima, o sea, te pareces, bueno, algo estaré haciendo bien, si sigo por este camino. Y luego también los apoyos institucionales, en nuestro caso, por ejemplo, fueron bastante importantes. O sea, nosotros la primera inversión que tuvimos que hacer, tuvimos que comprar una embarcación de limpieza y aproximadamente la mitad del importe de la embarcación se nos subvencionó. O sea, que para nuestro caso era, bueno, increíble, ¿no? Entonces, si hay apoyos importantes, por lo menos en nuestra zona, desde parte de las administraciones, y luego también en nuestro caso, yo creo que es muy importante, muchas veces pecamos de celo, ¿no? O sea, no queremos contarle nuestra idea a nadie, nos parece que nos la van a robar. Cuando yo creo que realmente es todo lo contrario, ¿no? O sea, es mejor que las pongas, que la hables con gente, que esté incluso en tu sector, que te va a poder ayudar mucho, ¿no? Y te va a poder decir cosas interesantes. O sea, estar siempre abierto también a eso, ¿no? A nosotros nos ayudó. Y luego trabajar, ¿no? Tiene más misterio. Yo creo que es ejecutar. Ejecutar y tener, bueno, pues un mínimo de capacidad también de ver que igual te estás pegando contra un muro y que por ahí vas mal, ¿no? Que a veces la pasión no nos deja ver, ¿no? Bueno, una cosa que decía Neil que me parece muy interesante es lo de contar con gente que ya lo haya hecho, ¿no? A veces tenemos la perspectiva de que el que ha tenido éxito o el empresario que está allá arriba es inalcanzable y eso no es cierto. La mayoría de los casos lo son. Y están deseando contarle a alguien cómo conseguir lo que ellos han conseguido. Entonces puede ser una buena alternativa el contar con esas cosas. Pero bueno, rizando un poco el rizo de tu pregunta me imagino que irás al hilo de ¿y qué pasa si no tengo todo eso? Es decir, porque al concurso de emprendedores te puedes presentar pero no necesariamente lo tienes que ganar y ganar la notoriedad. La financiación la puedes solicitar pero no necesariamente te la tienen que dar. La subvención puedes pedirla y las hay pero no necesariamente te tiene que tocar la lotería. Bien, ¿qué pasa si no ocurre todo eso? Por eso, si no tienes esos recursos si no tienes la financiación si no tienes, como se dice en esta vida hay que tener padrinos para todo, ¿no? Bueno, pues si no tienes esos padrinos la solución que te queda si realmente estás convencido de que tu idea es buena de que el desarrollo es correcto de que va a tener éxito de que tiene unas bases bien fundamentadas y de que la rentabilidad existe lo que te queda es trabajar mucho que también lo decía Anil trabajar mucho, trabajar duro contar con el boca a boca que es al final la mejor de las recomendaciones y utilizar esos recursos que hay hoy en día que no lo sabía cuando yo empecé que son muy económicos el Google AdWords el posicionamiento SEO son cosas que funcionan que están hoy en día prácticamente todo el mundo tiene un smartphone todo el mundo acude al Google para consultar tal o cual cosa y es muy útil y sobre todo trabajar duro y trabajar bien no hay más porque al final te recomienda más una persona que esté satisfecha que 20 anuncios que pongas esa es mi aportación luego también a nosotros nos funcionó colaborar y asociarte con gente de tu entorno o sea incluso competidores porque al final pues bueno dicen si vas solo llegarás rápido pero si vas acompañado llegarás lejos lo que pasa es que bueno son fórmulas que a veces te asustan porque es como el me van a ventilar de aquí me van a quitar la idea no me van a dejar pero bueno yo al final aprendes muchísimo la gente que ha hecho lo mismo que estás intentando hacer tú al final casi siempre lo único que sacas es cosas positivas es muy importante vale muchas gracias vamos a tener que ir terminando ya vamos la última pregunta lo siento mucho creo que lo tenía cogido el chico de ahí es que tenemos hasta las 12 y nada más me hubiera gustado estar más tiempo pero bueno yo una pregunta muy rápida a Julio César lo que quería saber vosotros me decís que hacéis puntos de acopio de residuos en gasolineras centros comerciales las preguntas son dos por un lado entiendo que utilizáis algún tipo de máquina de vending reverso o algo así porque si no el coste personal sería muy alto entiendo si usamos máquinas de reverse vending pero bueno como he dicho antes en lugar de dar dinero el ciudadano canjea esos envases por promociones que el mismo escoge y la siguiente pregunta es ¿cuál consideras tú Julio César que es el cuello de botella de tu negocio? porque si es un gana-gana es decir el ciudadano se beneficia el ayuntamiento se beneficia ¿cuál consideras que es el cuello de botella? instalar la máquina espacio coste etcétera pues somos un servicio que necesita mucha comunicación para implantarlo y luego lo que nos hemos encontrado es que somos casi todo el mundo ahora mismo con la crisis lo que ha visto es marketing no es un poste no quiero saber nada entonces esas son las dos barreras que hemos encontrado los ayuntamientos no bueno estaban mal tampoco han querido ir es muy difícil llegar también a siendo pequeños es muy difícil llegar a la mesa adecuada alguna gran marca nos ha dicho en el centro comercial nos dijo me encanta vuestra idea pero me sale mucho más o sea me cuesta mucho más hacer este seguimiento para un solo centro comercial avísame cuando tengas 500 máquinas puestas en España pues imagínate hasta que llegue yo a 500 entonces es un poco un poco de escala es verdad que si vamos creciendo y tenemos tenemos suficientes referencias suficientes puntos yo creo que que sí que será de hecho será exponencial el crecimiento espero vamos muy bien pues muchas gracias Julio y gracias a todos por participar en esta jornada yo creo que ha sido bastante instructiva y didáctica cada vez bueno pues nada más agradeceros la visita y nos vemos en la próxima yo creo que ha sido y nos vemos